Claudio Pizarro no sea titular, ¿le sorprendería este cambio en Perú teniendo en cuenta que es un delantero que viene bien en la Bundesliga y Perú no tiene tantos hombres fuera del país? Y la segunda, ¿se le complica más preparar un partido frente a una selección que va a presentar muchos cambios? Respecto a la inclusión de futbolistas de Perú, responsabilidad exclusiva del entrenador de Perú, muy buen entrenador, un hombre muy experiente y ni por asomo opinaría sobre eso. Y el hecho de que haya varios cambios son con distancia, ha sido una eliminatoria donde los futbolistas llegan después de cumplir actividades con sus clubes, algunos en medios importantes, en la medida que son medios exigentes y demandan un gran esfuerzo, esos medios generalmente europeos están en el mes más difícil, se acerca la finalización de la temporada y se sufre mucho eso, ni que hablar que los que juegan en el equipo que tienen doble actividad, actividad internacional. Y lo mismo, yo no hablo de esos temas, a nosotros muchas veces nos han faltado jugadores importantísimos. Son contingencias del partido. En este partido Uruguay-Perú se juega con lo que tienen y esa va a ser la realidad del partido. Lo demás es cuestión de periodistas, yo en eso no me meto. Cuando se dan algunos resultados positivos, cuando se dan resultados que no eran muy previsibles, no es que no se les pudiera sacar puntos a Brasil o ganarles a Brasil. Ojalá algún día lo podamos hacer por la eliminatoria, todavía no lo hemos conseguido. Pero sí como se dieron las cosas en el partido. Y sí, es un hecho, nosotros tuvimos oportunidad ayer de salir unos momentos y uno se ve que es un hecho, que hay mucha alegría y quizás euforia, pero nosotros tenemos la coraza de siempre. Nos preocupamos, respetamos mucho a Perú. Tradicionalmente o históricamente ha sido un fútbol de futbolita de una gran técnica, muchos de ellos de gran velocidad, o sea que están dentro del perfil de las exigencias del fútbol de estos días. Y lo respetamos mucho y como en todos los partidos vamos a trabajar mucho para limitar sus puntos fuertes. Y vamos a hacer lo que consideremos necesario también para intentar ganar el partido, porque esa va a ser la meta. ¿Piensa usted que el mayor desafío que tuvo Suárez con respecto a la expectativa, a la presión, lo tuvo el otro día, volviendo luego de casi dos años, o será esta vez en el Estadio Centenario con su gente, con esa expectativa enorme que hay, con casi todas las entradas vendidas? No, yo creo que es un World que ya tiene una trayectoria larga. En toda su carrera, yo lo dije mucho antes de esto, hace años, él cada vez que viene acá viene con desafíos superados, en el Nacional, en el Groningen, en el Ajax, en el Liverpool, ahora en el Barcelona, y el paso del tiempo muchas veces trae la madurez, pero él también la ha tenido en todo sentido, inclusive siempre tratando de mejorar, porque él ha tenido algunas oscilaciones, algunos errores, entonces se le ve como muy maduro, y creo que todos los partidos que vengan lo van a encontrar en esa tesitura. Para él, como para todos los futbolistas de la selección, el venir acá es muy significativo, hay una adhesión muy grande, y eso es lo que le da impulso, está bien físicamente, está bien mentalmente, y tiene un potencial que esperemos que aparezca en el partido. También, como decíamos cuando nos referíamos al equipo, para él también cabe que va a haber futbolistas que lo van a estar controlando y que puedan tener una gran noche. Sí, muy buenos futbolistas, algunos muy especialistas, en el caso de Farfán, como organizador del juego de ataque, como definidor, Vargas, con su gran pegada, Zambrano, un jugador que tiene experiencia. Pero, ¿qué me puede decir usted de los cuatro partidos que tuvimos que jugar sin Cavani y sin Suárez, y ahora sin Godín y Jiménez? En el fútbol no hay que hablar de ausencia, ya dije que va a jugar Perú contra nosotros, yo no estoy pensando en esos futbolistas, no, completamente fuera de mi mente. Estoy pensando en cómo darle a mi equipo, vamos a decir, lo que yo considero que es mejor para este partido, para tratar de ganarlo. Y los rivales que vamos a tener enfrente son los que ponga Ricardo Gareca para el día de este partido. Entonces, ninguno de esos futbolistas que usted me nombró van a estar en ese equipo. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Y ni siquiera, no siento tener que opinar. Ya le dije, respeto mucho, son jugadores de mucha trayectoria, pero no van a estar para este partido. Pero no van a estar para este partido.